Y ya estamos comenzando un nuevo programa acá en YouTube, gracias por seguirnos siempre. Hoy quiero saludar a nuestras amigas de Italia, de España, que nos siguen siempre, de Brasil, bueno, gente divina que nos sigue, cada día saludo a alguien más de todo este mundo hermoso que nos sigue. Gracias, gracias, tenemos un programa divino, recuerden que acá en el canal tienen muchas técnicas, tutoriales, programas de temporadas anteriores y de esta temporada. Suscríbanse, habiliten las notificaciones para recibir, por supuesto, los videos. Así que empezamos el programa. Hola Marite, ¿cómo estás? Mi, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien, me encanta lo que tenés ahí porque no puedo creer los tazones enormes divinos. Además me encanta toda la paleta de colores, que además podés mezclar colores, pero vamos a hablar un poquito de los vitroesmaltes porque la verdad son súper rendidores porque hay muchas cosas lindas que se pueden hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí, a mí me encanta, el producto es muy bueno, es un producto al agua, es una buena ventaja que tiene y es horneable para poder utilizar en el horno de casa, eso está buenísimo también, pueden utilizarse sobre bizcochos cerámicos, sobre cerámica, sobre barro, sobre madera incluso, porque la temperatura del horno es bastante baja, entonces soporta la madera, no se quema, es genial. Esta es la sisa en el horno eléctrico, yo tengo un horno eléctrico y la verdad me viene mucho mejor que el horno a gas porque vos podés controlar mejor la temperatura, tener el relojito, temperatura y tiempo, la temperatura es mínima, son 150 grados y durante 20 minutos el horneado, así que es muy rápido el proceso. Quería agradecerte Marité y especialmente a Terna que es impresionante todo lo que tienen en las redes sociales, en la página web, en la revista Blanco, la verdad Marité es increíble todo lo que hace Terna y en esta etapa es a full con todas las profes, ¿no? No hemos parado en ningún momento, desde el principio de la cuarentena que estamos trabajando todos para salir adelante, como tenemos que hacer. Está muy bien. Bueno, no podemos esperar Marité, vamos al paso a paso. Bueno, Ermi, muchísimas gracias y vamos al paso a paso. Gracias a Flor, a Flor que está ahí siempre. Bueno, este es mi objeto a trabajar, es una maceta con su respectivo plato. Voy a utilizar entonces en primer lugar el vitro esmalte blanco, con el cual yo voy a hacer un esponjeado en toda la superficie de mi objeto. Lo voy a abrir. Y en primer lugar lo voy a mezclar, siempre hay que mezclar bien los vitro esmaltes, bien bien el producto, para que se mezclen bien los pigmentos. Y lo voy a volcar. Entonces agarro mi esponjita y lo que voy a hacer es dar vuelta la maceta para poder trabajar más cómodo y empezar a esponjar toda la superficie. Una vez que cubro toda la superficie de la maceta y del plato, dejo orear unos minutitos y luego lo llevo al horno. Puede ser un horno eléctrico o un horno a gas. Cualquiera de los dos, la temperatura son de 150 grados durante 20 minutos. Bueno, una vez que retiro del horno la pieza, voy a trabajar con diferentes colores. En este caso voy a usar amarillo medio, anaranjado y verde talo. Con ellos voy a realizar un degradé sobre mi casa. Entonces lo que voy a hacer es comenzar con el color más clarito, que es el amarillo medio. Cargo mi esponja y comienzo a esponjar la zona central. Siempre comienzo con los colores más claros para poder hacer el degradé. Ya que si empiezo con los oscuros, me invadirían demasiado. Luego, con otra esponja, voy a agarrar naranja. Vuelvo con mi esponjita amarilla y comienzo a integrar los dos colores. Logrando así el degradé. Cargo mi esponjita con verde talo. Y empiezo del borde de la taza. No pongo demasiada cantidad, ya que el verde talo es bastante invasivo. Entonces voy a hacer una pequeña franja. Y con una esponjita quizá limpia, ya que la que usé con el amarillo y el naranja me iba a manchar demasiado. Empiezo a realizar aquí el degradé. Entre el amarillo y el verde. Una vez que termino con el degradé, emparejar todo, voy a agarrar poquitos de azutelo para los bordes. Con un pincel plano, lo que voy a hacer es realizar el borde. Primero voy a hacer el de abajo. Completo toda esta base con azul talo. Furo bien. Si en alguna de estas uniones con el naranja se me chorreara un poquito, se me manchara, lo que puedo hacer es trabajar con una esponjita para emparejarlo. Voy emparejando este bordecito con el naranja y el azul, que también se me hace como un degradé. Así le doy una buena terminación a esta parte. Lo voy a dejar orear un rato para poder después realizar la técnica del esgrafiado. Entonces voy a continuar con el plato, donde voy a hacer el degradé, utilizando los mismos colores. Entonces voy a ir con el amarillo como hice primero y lo voy a poner en la franja de central. Una vez que termino, lo voy a dejar reposar, como hice con la taza. Así puedo realizar la técnica del esgrafiado. Para realizar el esgrafiado, entonces yo tengo que dejar orear un poquito esta pintura. Obviamente que no la horneé, sino que la dejé orear un poquito. Entonces, realicé un diseño sobre papel como guía. Ustedes lo van a hacer amanzada también, pero me sirve de guía. Puedo usar un punzón, un palito de brollet, alguna estequita de madera, lo que ustedes tengan herramientas con punta. Voy a agarrar la taza y comienzo a realizar el diseño. Como la pintura no está horneada, me da la facilidad de poder levantarla. Acá tengo terminada mi macetaza. Como pueden ver, diseño completo a tu alrededor. Ya la puré en el horno durante los 20 minutos que les recomendé. Se puede dejar enfriar dentro del horno, si somos muy ansiosos, retirarlo. Obviamente con cuidado para no quemarnos. Estas macetazas son de bizcocho cerámico. Si yo quiero usarlas directamente para colocar una planta en su interior, tendría que proteger, impermeabilizar. Para ello les recomiendo la goma laca incolora de Eterna. Es un producto que nos sirve para impermeabilizar y también como barniz final. En este caso lo voy a usar para su interior y para impermeabilizarlos. Y bueno, no necesito ningún otro producto para proteger esta pintura. Así que espero que puedan realizarlo, que disfruten el trabajo. Es muy sencillo. Y bueno, entonces agradezco, como siempre, a Herminia y a Eterna. Los espero en las redes sociales. Y además los invito a que puedan ingresar a la página de Pinturas Eterna para ver todos los proyectos que allí se encuentran. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Hola Connie, ¿cómo andas? Pero bárbaro con este día espectacular. ¿Y vos cómo andas? Muy bien, muy bien, un día hermoso, la verdad que estos medio mini adelantos de la primavera están espectaculares, qué necesidad, qué lindo, qué lindo tu lugar con ese sol hermoso. Sí, la verdad que lo estamos disfrutando muchísimo y hablábamos recién nomás de los pajaritos, viste cómo se siente, cómo se escucha, a ver menos autos, es como que se aprecia más la naturaleza también. Hermoso, bueno, pero me encanta todo lo que tenés en la mano porque me parece que, wow, qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, la técnica es transferencia sobre seda, obviamente la transferencia la podés hacer sobre distintos soportes, no hace falta que sea un soporte textil, pero lo bueno es que una vez que vos transferís el toner de una fotocopia blanco y negro común o de color, pero no se te pica, ya queda fija. Entonces vos podés lavar tus paños sin que el toner quede iluminado. Lo importante yo creo, Hermi, no sé, decime vos si estás de acuerdo conmigo. Si nosotros hacemos una composición de transferencia, tenemos que tener como un cierto criterio. Por ejemplo, en este caso, poder combinar marcos de un cuadro con alguien bailando un tango. O por ejemplo, en este caso, lo hice todo con muebles antiguos, ¿sí? Tiene que haber un cierto criterio. Fíjate, mirá esto. Ay, son bellísimos, Connie, bellísimos. Son obras de arte. Sí, a ver, es una técnica sencilla y si vos no sabés de la técnica, realmente parece como que vos trabajaste mucho tiempo dibujando y nada que ver. En realidad, a partir de esta transferencia, que después en el paso a paso lo vamos a ver perfecto, vos completás, decorás, ¿sí? Yo creo que el secreto está en buscar buenos motivos y sacar una buena fotocopia con un blanco y negro. Y una pregunta, Connie, el tema de la seda. La que no puede comprar la seda porque la seda es cara, ¿o no? Sí, la seda natural es cara. La seda artificial está accesible para todos y funciona perfectamente. De hecho, el paso a paso lo hago sobre una seda artificial, una gasa sintética. Además, Connie, la idea es también la gama, los tonos de color. Si vos querés hacerte un pañuelo que vaya más o contraste o más como engamado, apastelado, hacia los azules, podés elegir celeste, azul, ¿verdad? Si querés algo contrastado como eso que está buenísimo, pero es suave. Entonces, te queda súper fino, elegante, lindísimo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y bueno, y tener la suerte de conseguir también por ahí pigmentos especiales para pintar o obtenir la seda. Y en cuanto, si vos me preguntás por los pinceles, los pinceles sintéticos funcionan perfecto para toda esta técnica. Después lo vas a decir, pero antes de ir a la técnica, ¿cómo fijás todo eso que hiciste? ¿Cómo lo fijás? Con la plancha. O sea, del lado del revés, como en este caso también yo decoré con guta, para evitar que la guta se pegue a la plancha, lo que suelo sugerir es que pongan entre el paño y la plancha, o papel madera, u otro paño de algodón. La realidad es que se pegue, nada más. Connie, contame cómo te encuentran en Instagram, Facebook, ¿estás dando clases? Mira, yo tomé la decisión de ofrecer cursos online. Me resulta más práctico y creo que la gente tiene tiempo para ensayar, volverlo a ver, volverlo a ver, volverlo a ver. Y sobre todo, en Facebook. En Instagram estoy haciendo un curso acelerado para sacar el jugo, porque me conozco de mi talón de Aquiles, pero ya me van a sacar bien, me van a... vamos a tener bastante. Gracias, me encantó. Gracias, José. Te mando un pecho. Gracias. El primer paso que tenemos que hacer para esta técnica de transferencia es tensar la seda, ya sea natural o artificial. En este caso, estoy trabajando con una seda artificial. Vamos a necesitar cuatro pedacitos de cinta. Adherimos esta cinta de enmascarar en dos extremos de un lado y tiramos lo máximo que podamos en sentido opuesto. Recién ahí, coloco la cinta sobre todo el borde y fijo al bastidor. ¿Sí? Vamos ahora a realizar lo mismo sobre otro lado. Fíjense, tiro. Esto es importante, que esté bien tensado. Nuevamente, recién ahí, coloco la cinta sobre todo. Tengo el borde. Me quedan dos lados a tensar. Por lo tanto, ubico, en este caso, ¿sí? La cinta en forma diagonal. También tiro en diagonal. Y ahora, lo que voy a hacer es poner solamente la cinta sobre la seda, adherir la cinta sobre la seda, nada más. Y recién ahora, voy a estirar por pasos, ¿sí? Para lograr la tensión final. Fíjense cómo quedó bien tensada la seda. Sugerencia, reforzar con cinta sobre este lado, ¿sí? Para justamente cuando uno hace la tensión, no se despegue la cinta. El siguiente paso es transferir fotocopias. En mi caso, lo voy a hacer en blanco y negro. Para eso, hay que buscar motivos interesantes que tengan bastante contraste. Bueno, yo ya tengo el mío perfectamente adherido. Y lo que necesito ahora para poder transferir este diseño, algodón y un diluyente que permita transferir. En este caso, uso acetona, pero también puede llegar a ser tíner, pero un tíner fuerte o un diluyente industrial. Traten de que no se corra, hagan presión. No empapen mucho el algodón, ¿sí? Y vayan, sobre todo, presionando bastante. Pueden tensar, digamos, del revés, para que apoyen directamente sobre una tabla y la transferencia sea más prolija. Vamos a ir levantando. Bueno, bastante, bastante bien. Puede salir mejor. Cuanto más carga, o sea, cuanto más frotemos, más nítida va a salir la transferencia. Si uno desea, por ejemplo, tener distintas tonalidades, lo que podemos hacer, a mano alzada o con la ayuda de una regla, es delimitar, en este caso lo estoy haciendo con una guta hidrosoluble, es decir, que una vez que yo lave el paño, se va a eliminar, ¿sí? Es la única guta que con el agua se va. Entonces, lo que hacemos es delimitar, en este caso, con guta transparente, mi sector de trabajo, ¿sí? Una vez que yo apliqué, por ejemplo, en este caso, la guta al agua, lo que tengo que dejar es secar, orear la guta para continuar con el próximo paso. El próximo paso, por ejemplo, sería colorear cada uno de estos sectores. En este caso, elegí un ocre y un amarillo oro de pigmentos especiales para seda, que también se puede utilizar para otro tipo de soporte textil. Vean cómo la guta contiene los colores, ¿sí? Fíjense cómo se va transformando a partir de la transferencia de una fotocopia en blanco y negro. Lo que ustedes no tienen que olvidarse es que después de oreados los pigmentos o las pinturas para tela diluida, respetar el tiempo de oreado, por lo menos cuatro horas, si es al día siguiente mejor, planchar del lado del revés para fijar los colores y recién ahí lavar el paño. Esto lo dejamos ahora oreado. El siguiente paso que se puede hacer también es, de alguna forma, darle un mayor contraste con este tipo de microfibras de tinta pigmentada, que la bondad, la característica que tiene, es que tampoco desaparece con el lavado, justamente por tratarse de una tinta pigmentada. Entonces yo puedo incluso inventar, agregar líneas, relleno, todo de alguna forma para poder hacer, lograr un mayor contraste. Música Y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy, hermoso, hermoso, gracias, gracias por estar ahí, tenemos muchas cosas lindas este mes para ustedes, recuerden que estrenamos siempre nuevos contenidos en nuestro canal de YouTube, síganos en Instagram, síganos en Facebook y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.